¡Giménez! 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 Hoy tenemos un escenario de lujo, el impresionante Wanda Metropolitana. Sin tiempo en el alma tendrán que aguantar los comentarios de Lama y de González. Nueva jornada, nuevo partido de división Rivals. Queremos Paco que tengamos. ¡Qué emoción! Ojalá veamos algún golito tempranero, que ya he tenido un día duro. ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Neymar! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desmarcado el plan enseguida, nada más empezar. ¡El balón cambia de dueño! ¡Leo, leo, 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 leo! Número. Los días bien. il padre a este mensaje. Jeter, Leo Messi Buena entrada, consigue recuperar el balón El árbitro no dice nada Agüero encuentra a su compañero a la espalda ¡Qué gran despeje! Esa oportunidad fallada es de las que te pueden cambiar un partido Sobre todo cuando vas uno abajo ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Gorazo, gorazo, 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 gorazo! ¡Gorazo, gorazo! ¡Qué poquito les ha durado la alegría, Paco! El empate vuelve al marcador Con qué facilidad les han neutralizado ese gol a favor Van a los primeros minutos trepidantes ¡Qué bonita filigrada! Prefiere retrasar ¡Ha cortado por el atalado! La hinchada está infantísima por esa ilusión Que para mí, ahí no ha habido nada La mueve Sidon Un toque de habilidad ¡Qué boncarte de balón! Pero peligro en esta contra Que sigue el ataque dice el árbitro A ver qué sanciona luego Y pierde en el balón Está buscando un compañero para centrar Una gran entrada Y se hace con el control de la pelota Balón para el portero ¡Rosfond! ¡Henderson! ¡Buena pasión arriba! Ha dejado sentado al defensa ¡Pierde en el cuero! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Que no hay nadie! ¡Me gusta ser ganado en profundidad! ¡Leo Messi! El jugador está en la posición Antirreglamentaria Esto es, Manolo, que es lo que se llama Asumir riesgos en defensa Esta vez le ha salido bien Pero le podía haber costado un disgusto a Lola ¡Gracias por la información al Doñito! ¡Canté! ¡Qué bien lo filtró Canté! ¡A la Manola! ¡A la Manola! ¡Henderson! ¡Buen pase! ¡Pero amigo mío! ¡Para el rival! ¡Messi! ¡Qué gran defensa! ¡Un auténtico ladrón de guante blanco! ¡Pasa la zona de peligro! ¡Palón perdido! ¡Ahora lo tiene el equipo rival! ¡Corta! ¡Han agobiado los rivales con la presión y recuperan! ¡Qué peligro tiene cuando enganchan el balón y van a comer de los pies! ¡Que se anden con cuidado! ¡Qué mal pase vio! La afición respira aliviada después de una presión fallada y empuja a su equipo ¡Ha visto bien a su compañero! ¡Balón de bandera para Leo Messi! ¡Seguro que esta vez sí! ¡Espectacular versión bajo palo! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Que bien filtró con intención! ¡La saca el portero pero que la muerta! ¡El portero acaba controlando la pilota! ¡Puede decirse con una acción espectacular! ¡Vaya regalito del meta al delantero rival! ¡Entrada contundente de Fernando Hierro! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Cuna bueno! ¡Henderson! ¡Ojito con ese pase! ¡Punto, punto, punto! ¡Corta la pelota! ¡Y marca el cuna bueno! ¡Hay pocos goleadores como él! ¡Cualquiera lo querría para su equipo! ¡Seguro! 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 ¡Gracias! Impresionante estirada. Se disponen a sacar desde la banda. Canté. Posesión perdida de Canté. Sigue, 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 que no hay nadie. Centro con peligro a área. ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen dos por encima del marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Y para completar una actuación, Otto Chicharrava. La diferencia con el de los goles, el partido está 3-1. Messi avanza y parece que los demás están... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Everson está espectacular! ¡Bueno, bueno! Esto es un acaso para ver la corriente. ¡Benjever! Despegar el centro para curarse el salón. ¡Benjever! Da un momento para recuperar. Messi. Semedo. Falla por completo en el pase. Jugar a dejar fuera de juego al rival siempre es peligroso. Buen pase buscando la espalda defensiva. ¡Y gol, gol, gol! Tenía la portería entre Zuka y Ceja. Y cuando ha encarado la cuarta meta no tenía yo ninguna duda de que eso acabó el gol. Paco no sé muy bien qué decir. Ya con varios goles ha encajado en el stick ahora. Está claro que un portero no puede ganarte un partido, pero sí puede suceder lo contrario. Y me temo que eso es lo que estamos viendo hoy. ¡Bien! 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 Toca la bola buscando la banda. Puede marcar el gol. Agüero encuentra su compañero a la espalda. Gol que suba el casillero de Raspa. ¡Qué calidad tiene este chaval y cómo le gusta marcar! ... 5 Puede marcar al PDC. ¡Gracias! ¡Gracias!